Y en las últimas horas el concejal Juan José Mendoza presentó una denuncia contra el gobierno municipal de uso indebido de bienes del Estado. Hay respuesta a esta denuncia. Aquí estamos haciendo la denuncia. Estamos en Parque de Jardines. Como ustedes verán, es un auto oficial que está siendo usado para hacer campaña. Esa es la placa 3026XXX. Bueno, pues esperemos que las cosas se vayan transparentando porque esto es uso de bienes del Estado. No se puede permitir esto. No podemos permitir que se cometan estos usos y abusos de poder. El concejal del movimiento socialismo Juan José Mendoza denuncia uso indebido de bienes del Estado, además uso de influencias. Al percatarse que en el interior de Parques y Jardines se encontraba una camioneta con pinturas. Del color al partido político Santa Cruz para Todos. Sobre esta situación, el secretario de Parques y Jardines de la Alcaldía se pronunció al respecto. Esa pintura estaba siendo utilizada para pintar unos galpones de la unidad de áreas verdes. Esa pintura ya la teníamos acá, ya la teníamos en otro depósito. Como pueden observar, ustedes pueden ir al galpón de la unidad de áreas verdes y pueden ver que tenemos un mural y utilizamos esos colores. El gobierno municipal utiliza esos colores, como pueden ver ahorita en la indumentaria, en el chaleco que llevo puesto. No solo es propio de la agrupación. Nosotros lo tenemos, usamos, es parte de nuestros murales que estamos ejecutando. Secretario, ¿ha habido uso indebido de bienes del Estado como denuncian? Por supuesto que no. Contundentemente el gobierno municipal no ha hecho ningún mal uso de bienes del Estado, como le expliqué anteriormente. Esa pintura sí la teníamos en un depósito. Ustedes pueden ir al depósito, pueden ver los murales que hacemos como institución. Seguiremos haciéndolo. La pintura estaba en un estacionamiento a la vista de todos. No hay nada que esconder.